Bienvenidos, en este vídeo, descubriremos el emocionante mundo de la inversión en bolsa. Si alguna vez te has preguntado cómo aprovechar las oportunidades del mercado y hacer que tu dinero trabaje para ti, has llegado al lugar adecuado. Hola a todos, en este canal, me dedico a compartir conocimientos sobre finanzas e inversiones. Hoy, estoy emocionado de adentrarnos juntos en el fascinante universo de la bolsa de valores. La bolsa de valores es un lugar donde millones de personas, desde inversores novatos hasta expertos financieros, buscan oportunidades para hacer crece en este vídeo. Te guiaré paso a paso a través de los conceptos básicos de la inversión en bolsa, desde cómo funciona hasta las estrategias más efectivas para maximizar tus inversiones. No importa si eres un principiante absoluto o si ya tienes experiencia en el mundo financiero, aquí encontrarás información valiosa, erre su dinero y alcanzar sus metas financieras. Y lo mejor de todo es que la inversión en bolsa no es sólo para los expertos en finanzas. Con el conocimiento adecuado y una mentalidad enfocada, cualquiera puede aprender a invertir y alcanzar sus sueños. Pero antes de sumergirnos, quiero enfatizar que la inversión en bolsa conlleva riesgos, y es importante estar informado y preparado para tomar decisiones sólidas. Por eso, te proporcionaremos las herramientas y los consejos necesarios para enfrentar los desafíos con confianza. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras próximas guías financieras. Gracias por unirte a esta comunidad de inversores inteligentes. Comencemos. ¿Qué es la bolsa? La bolsa es un mercado donde se compran y venden acciones y otros activos financieros. Cumple una función esencial en la economía al canalizar fondos de los inversores hacia las empresas que necesitan financiación. Las empresas emiten acciones como una opción de financiación, que representan una parte proporcional del capital social de la sociedad. Los inversores que compran acciones se convierten en accionistas y propietarios de un porcentaje del negocio. Importancia de la bolsa. La bolsa es crucial para la economía de un país, ya que refleja las expectativas empresariales y la situación económica general. Permite a las empresas obtener los fondos necesarios para su lanzamiento y expansión. Brinda a los inversores la oportunidad de rentabilizar sus ahorros y participar en el crecimiento económico. Mercado primario y mercado secundario. El mercado primario, también conocido como mercado de emisión, es donde las empresas ofrecen al público la suscripción de sus acciones a través de una oferta pública de suscripción de acciones OPS. En el mercado primario, los títulos se venden por primera vez y las empresas reciben el dinero de los inversores. En el mercado secundario, los accionistas pueden vender sus acciones a otros inversores, recuperando así su dinero. También se pueden comprar acciones de otras empresas a inversores que desean venderlas. En el mercado secundario, la negociación, compra y venta, se realiza entre inversores, y las empresas emisoras no reciben fondos en estas transacciones. La mayoría de las operaciones se llevan a cabo en el mercado secundario. Bolsas de valores y regulación. Las bolsas de valores son mercados organizados y sujetos a regulación oficial. En España, existen cuatro bolsas de valores tradicionales, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, integradas en el holding BME, y se utiliza la plataforma informática SIBE, Sistema de Interconexión Bursátil Español, para la contratación continua en todas ellas. El índice de referencia en España es el IBEX, que se calcula utilizando los 35 valores con mayor negociación bursátil de estas cuatro bolsas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que es el organismo encargado de supervisar e inspeccionar los mercados de valores españoles y la actividad de los participantes en dichos mercados. ¿Qué es una sociedad cotizada? Una sociedad cotizada es aquella empresa cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado secundario regulado, como la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Tokio, entre otras. Algunas empresas cotizan en dos o más mercados bursátiles, cada uno con requisitos de acceso específicos. Los requisitos comunes suelen incluir un capital social mínimo, la existencia de un consejo de administración y la transparencia en la información financiera y no financiera proporcionada al público. Ventajas de invertir en una sociedad cotizada Liquidez, al estar cotizadas en un mercado regulado, las acciones se pueden comprar o vender fácilmente a través de un intermediario autorizado. Aunque hay costos asociados, se garantiza la posibilidad de encontrar una contraparte en tiempo real debido al alto volumen de órdenes cruzadas. En comparación, si una compañía no cotiza, el inversor debe buscar personalmente una contraparte, lo que puede complicar y encarecer la operación, y no siempre es posible deshacerse rápidamente de las acciones cuando se necesita el dinero. Valoración de la compañía En el caso de las compañías cotizadas, el mercado asigna de forma continua un valor a través del precio de las acciones, que se determina por la oferta y la demanda. El precio de las acciones refleja la valoración que el mercado tiene de la empresa y se considera un precio objetivo en ese momento. En contraste, para las compañías no cotizadas, la valoración no está determinada por el mercado, lo que dificulta que los inversores estimen el precio de la acción. La valoración de una compañía no cotizada requiere un análisis más exhaustivo y la consideración de diferentes factores, como los estados financieros, el rendimiento pasado, las proyecciones futuras y la evaluación de comparables en el mercado. Transparencia La transparencia es fundamental para que el mercado pueda asignar precios objetivos de forma eficiente. Las sociedades cotizadas están obligadas a difundir al mercado toda la información relevante que pueda afectar al precio de la acción. Esta información se comunica a través de la página web de la empresa y de las comunicaciones que deben remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. La CNMV supervisa de manera a continuo el cumplimiento de estas obligaciones de información y pone a disposición del público en su registro toda la información necesaria y suficiente sobre la sociedad y sus acciones. La divulgación de información transparente permite a los inversores tomar decisiones informadas y evaluar adecuadamente el valor de las acciones. Las acciones Una acción es un valor que representa una parte proporcional del capital de una sociedad anónima. Los titulares de acciones son considerados socios propietarios de la sociedad en función de las acciones que poseen. Los accionistas tienen derecho a participar en las Juntas Generales de Accionistas, donde se toman decisiones importantes para la empresa. Las acciones son el producto de inversión de renta variable más conocido y representativo. Como propietarios de la sociedad, los accionistas tienen derechos económicos, como el derecho al dividendo, derecho de suscripción preferente y derecho a la cuota de liquidación. También poseen derechos políticos, como el derecho a recibir información, derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas, y derecho a impugnar acuerdos, entre otros. Rendimiento y riesgo de las acciones El rendimiento de las acciones puede provenir de dos vías principales, apreciación del precio de la acción y el pago de dividendos. La apreciación del precio de las acciones ocurre cuando el valor de mercado de las acciones aumenta, lo que permite a los accionistas vender sus acciones a un precio más alto y obtener una ganancia. El pago de dividendos es una distribución de las ganancias de la empresa a los accionistas. Las empresas suelen distribuir dividendos periódicamente, y los accionistas reciben una parte proporcional según la cantidad de acciones que posean. Sin embargo, el rendimiento de las acciones está sujeto a riesgos. El riesgo de inversión implica la posibilidad de que el precio de las acciones disminuya en el futuro, lo que podría resultar en pérdidas para los accionistas. Otro riesgo asociado a las acciones es la volatilidad del mercado. Los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente en respuesta a factores económicos, políticos y otros eventos imprevistos. Es importante que los inversores comprendan los riesgos asociados con las acciones y estén dispuestos a asumirlos en busca de un mayor rendimiento. La diversificación de la cartera y el análisis de los fundamentos de las empresas pueden ayudar a gestionar el riesgo. Los tres pasos para invertir en bolsa. Evalúa tu situación financiera. Antes de invertir en bolsa, es importante tener una buena planificación financiera. Esto implica controlar tus gastos, ahorrar, gestionar tus deudas y contar con un fondo de emergencias. Si tienes deudas con intereses altos, es recomendable pagarlas antes de invertir. El fondo de emergencias debe estar separado de las inversiones en bolsa, ya que su propósito es cubrir gastos imprevistos y no se debe arriesgar en el mercado de valores. Conoce tu perfil de inversor. Cada persona tiene su propio perfil de inversor, que se basa en sus objetivos financieros, la cantidad de dinero a invertir, el plazo de tiempo disponible y la tolerancia al riesgo. Debes evaluar tu situación financiera actual, establecer objetivos financieros claros y determinar cuánto tiempo tienes para alcanzar esos objetivos. También es importante conocer tu nivel de tolerancia al riesgo, que depende de tu capacidad financiera para asumir pérdidas. Realiza una investigación y diversifica. Antes de invertir, es crucial realizar una investigación exhaustiva sobre las empresas y los productos financieros en los que estás interesado. Esto implica analizar los fundamentos de las compañías, su desempeño histórico, las tendencias del mercado y otros factores relevantes. Además, es recomendable diversificar tu cartera de inversiones, es decir, invertir en diferentes activos y sectores para reducir el riesgo. El componente subjetivo del perfil de inversor tiene que ver con tu disposición psicológica y tu forma de ser al asumir pérdidas. No todas las personas se sienten cómodas con la posibilidad de perder parte de sus ahorros, incluso si tienen la capacidad financiera para soportar esas pérdidas. Los inversores con una versión alta al riesgo pueden entrar en pánico durante las caídas temporales del mercado y vender en momentos inapropiados. Es importante tener en cuenta que los mercados financieros experimentan constantemente altibajos. Asumir un nivel de riesgo acorde con tu perfil te ayudará a mantener el rumbo y alcanzar tus objetivos financieros. Si necesitas asesoramiento, es posible que sea conveniente buscar la orientación de profesionales. Los productos de inversión y las operaciones en los mercados son cada vez más complejos y requieren atención y seguimiento. Dependiendo de tus conocimientos, experiencia y tiempo disponible, un asesor financiero puede ayudarte a tomar decisiones informadas y adaptadas a tu perfil de inversor. Cuando te acerques a un intermediario financiero, es probable que te hagan preguntas para determinar tu perfil de inversor. Sin embargo, te resultará más fácil responder si has realizado previamente una autoevaluación. También es importante tener en cuenta que tu perfil de inversor puede cambiar con el tiempo, por lo que es recomendable volver a evaluarlo cuando haya cambios en tus circunstancias personales, como ingresos, edad, estado civil u otros compromisos financieros. Una vez que hayas determinado tu perfil de inversor y estés dispuesto a invertir en el mercado de valores, los siguientes pasos son los siguientes. Elegir un intermediario, debes seleccionar un intermediario financiero autorizado para operar en bolsa. Por lo general, se suelen contratar los servicios de inversión a través de entidades de crédito como bancos o cajas de ahorro, pero también existen empresas de servicios de inversión, ESI, como sociedades y agencias de valores. Es importante asegurarse de que el intermediario esté registrado en la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y esté autorizado para prestar servicios de inversión. Abrir una cuenta de valores, una vez que hayas seleccionado un intermediario, deberás abrir una cuenta de valores con ellos. Esta cuenta te permitirá almacenar y gestionar tus inversiones en acciones u otros valores. Transmitir órdenes de compra y venta, una vez que hayas abierto tu cuenta de valores, podrás transmitir las órdenes de compra y venta de acciones o valores al intermediario. Esto se puede hacer a través de plataformas de inversión en línea, por teléfono o de manera presencial, dependiendo de las opciones que ofrezca tu intermediario. Es importante tener en cuenta que antes de entregar dinero a un intermediario, siempre debes verificar que esté debidamente autorizado y registrado en la CNMV. Puedes utilizar el buscador en línea de la CNMV para obtener información detallada sobre las entidades registradas, incluyendo su programa de actividades y los servicios de inversión que están autorizados a prestar. Las empresas de servicios de inversión ofrecen una variedad de servicios, entre los cuales destacan. Recepción y transmisión de órdenes de clientes, este servicio, también conocido como intermediación o compra-venta, consiste en recibir y transmitir las órdenes de compra y venta de valores de los clientes. El intermediario ejecuta las operaciones siguiendo las instrucciones proporcionadas por el cliente, sin emitir recomendaciones personalizadas. Estos intermediarios también son conocidos como brokers. Gestión discrecional de carteras, algunos inversores prefieren delegar la gestión de su cartera de inversiones en manos de profesionales. En este servicio, el intermediario financiero toma las decisiones de inversión de forma discrecional, teniendo en cuenta los objetivos y el perfil de riesgo del cliente. El cliente otorga un mandato al intermediario para que tome decisiones en su nombre. Asesoramiento en materia de inversión, las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión autorizadas también pueden ofrecer servicios de asesoramiento en materia de inversión. En este caso, el intermediario brinda recomendaciones y asesoramiento personalizado al cliente, ayudándole a tomar decisiones de inversión en función de su perfil, objetivos y circunstancias particulares. Es importante tener en cuenta que la elección del servicio dependerá de las necesidades y preferencias del inversor, así como de su nivel de conocimiento y experiencia en los mercados financieros. Cada servicio tiene sus propias características y costos asociados, por lo que es recomendable analizar y comparar las opciones disponibles antes de tomar una decisión. Los intermediarios financieros cobran comisiones por los servicios que prestan a los inversores. Es importante tener en cuenta las tarifas y comisiones antes de elegir un intermediario, ya que pueden variar entre diferentes entidades. Se pueden distinguir dos tipos de gastos. Gastos propios. Estas son las comisiones que cobra el intermediario por tramitar la orden de compra o venta de acciones, así como por el mantenimiento y custodia de los títulos. Estas comisiones pueden variar según la entidad y el servicio que se esté utilizando. Gastos de terceros. Además de las comisiones propias del intermediario, pueden existir gastos asociados a terceros que intervienen en la operación, como comisiones de contratación y liquidación. Estos gastos son determinados por los proveedores externos y también deben ser tenidos en cuenta al calcular los costos de la inversión. Es importante conocer todas estas tarifas y comisiones de antemano, ya que afectarán la rentabilidad de tu inversión. Si planeas realizar pocas operaciones, los gastos de administración y custodia pueden ser más relevantes. Por otro lado, si tienes la intención de comprar y vender con frecuencia, debes prestar especial atención a las comisiones de intermediación. Las comisiones por los servicios de inversión suelen establecerse como un porcentaje aplicado sobre el valor de la operación y a menudo tienen importes mínimos. Antes de abrir una cuenta de valores, es recomendable solicitar a la entidad que te entregue por escrito las tarifas que realmente te aplicarán, para tener una visión clara de los costos asociados a tus operaciones. La directiva MIFID-2 establece una serie de obligaciones para los intermediarios financieros en su relación con los inversores minoristas. Estas obligaciones se centran en proporcionar información adecuada y garantizar una conducta ética durante todo el proceso de prestación de servicios de inversión. Algunas de estas obligaciones son Información previa a la operación, antes de que realices cualquier operación, el intermediario debe proporcionarte información clara, imparcial y no engañosa para ayudarte a tomar decisiones de inversión informadas. Esta información debe ser entregada con suficiente antelación para que puedas revisarla y tomar una decisión fundamentada. Incluye Información sobre la empresa y sus servicios, el intermediario debe proporcionarte los datos que te permitan verificar, que está registrado en la CNMV y autorizado para ofrecer los servicios que te ofrece. Información sobre la naturaleza y riesgos de las acciones, debes recibir información detallada sobre las características y riesgos asociados a las acciones en las que estás interesado. Es importante destacar que la MiFID 2 tiene como objetivo principal proteger a los inversores minoristas y asegurar que reciben información transparente y adecuada para tomar decisiones de inversión. Si deseas obtener más detalles sobre tus derechos como inversor y la protección ofrecida por la MiFID 2, puedes consultar la guía Sus derechos como inversor, la protección de MiFID. Antes de contratar acciones, es importante que recibas información detallada sobre los costes y gastos totales que deberás asumir. Tienes el derecho de solicitar el desglose de todos estos costes. Además, si eres un nuevo cliente, deberás firmar un contrato con la entidad intermediaria que establecerá los derechos y obligaciones tanto tuyos como del intermediario en la prestación del servicio de inversión. El intermediario financiero está obligado a ejecutar tus órdenes de manera pronta y secuencial, es decir, lo más rápido posible y en el orden en que las ha recibido. También tiene la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para ti, lo que se conoce como mejor ejecución. Para lograr esto, el intermediario debe identificar los centros de negociación más adecuados, teniendo en cuenta diversos factores como el precio, los costes, la rapidez y probabilidad de ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y otros elementos relevantes. Además, el intermediario debe proporcionarte información sobre su política de ejecución con suficiente antelación antes de prestarte el servicio. Estas obligaciones tienen como objetivo garantizar que recibas un servicio de calidad y que se tomen todas las medidas necesarias para proteger tus intereses como inversor. Es importante estar atento, ya que el intermediario financiero puede proponerte invertir en fracciones de acciones o acciones fraccionadas. Estas acciones fraccionadas no son realmente acciones, sino contratos bilaterales entre el intermediario y el cliente con características similares a los contratos por diferencia, CFD, u otros instrumentos similares, pero sin apalancamiento. El intermediario está obligado a informarte sobre la verdadera naturaleza de este instrumento. Las acciones y los CFD son diferentes en varios aspectos, siendo el más relevante el riesgo que conllevan y el nivel de protección en caso de insolvencia del intermediario. Mientras que las acciones en custodia de los clientes no sufrirían pérdidas en caso de insolvencia y podrían transferirse a otro custodio sin problemas, los titulares de CFD estarían expuestos a posibles pérdidas parciales o totales en caso de insolvencia del intermediario, independientemente de la evolución del precio de la acción subyacente. Otra diferencia importante es la posibilidad de transferir acciones a otro intermediario en cualquier momento, algo que no es posible con los CFD. La información proporcionada por el intermediario debe ser clara y no engañosa, para que como inversor estés consciente de los riesgos que asumes al adquirir acciones fraccionadas. Es fundamental comprender la naturaleza y los riesgos asociados a este tipo de instrumento antes de tomar cualquier decisión de inversión. Después de realizar una operación, es responsabilidad de los intermediarios financieros proporcionarte la información necesaria para que puedas dar seguimiento a tus inversiones. Es importante leer y comprender esta información para tomar decisiones informadas sobre si conviene continuar con la inversión o realizar cambios. Una vez ejecutada una orden de compraventa, recibirás una confirmación que incluirá detalles como el importe, fecha y hora de ejecución, tipo de orden, identificación del centro de ejecución y del instrumento financiero, y el total de las comisiones y gastos aplicados. Si lo solicitas, podrás obtener un desglose detallado de estos gastos y comisiones. Durante toda la relación con tu intermediario, la entidad debe evitar perjudicarte por conflictos de interés y proporcionarte información sobre la entidad depositaria que custodiará tus inversiones. También deben informarte sobre los fondos de garantía en los que están adheridos y sus coberturas en caso de insolvencia. Además, el intermediario debe atender tus reclamaciones y preocupaciones. El Fondo de Garantía de Inversiones, Fogain, garantiza la recuperación del efectivo y los instrumentos financieros entregados a una entidad adherida, excepto empresas de asesoramiento financiero, hasta un máximo de 100.000 euros por inversor, en situaciones de insolvencia en las que la entidad no pueda restituirlos. Para las entidades de crédito, existe el Fondo de Garantía de Depósitos, Fogade, que ofrece garantías equivalentes a los clientes de esas entidades. Debes exigir a tu depositario el envío de información periódica sobre el estado de tus inversiones y los gastos relacionados con su mantenimiento. También tienes derecho a recibir información puntual sobre cada liquidación por operaciones realizadas o servicios prestados. Antes de abrir una cuenta de valores, es recomendable preguntar por las condiciones económicas y cualquier otro tipo de condiciones que puedan aplicarse. Al abrir una cuenta de valores con un intermediario financiero, se establece un contrato de custodia y administración. Esta cuenta es el instrumento básico para comprar y vender acciones. El intermediario financiero está autorizado para custodiar y administrar los valores del cliente en esta cuenta de valores. La cuenta de valores debe estar asociada a una cuenta corriente, desde la cual se realizarán los pagos necesarios para la compra de acciones y otras operaciones financieras, así como el pago de comisiones y gastos. Además, los rendimientos de ventas o el cobro de dividendos se ingresarán en esta cuenta. La entidad depositaria, encargada de la custodia y administración de los valores, tiene la obligación de mantener actualizadas las posiciones del cliente, facilitar el ejercicio de los derechos derivados de la tenencia de la cartera e informar al cliente sobre las operaciones que requieran sus instrucciones. Es importante solicitar al depositario que envíe información periódica sobre el estado de las inversiones y los gastos asociados a su mantenimiento. También tienes el derecho de recibir información puntual sobre cada liquidación de operaciones realizadas o servicios prestados. Antes de abrir una cuenta de valores, es recomendable preguntar acerca de las condiciones económicas u otras condiciones relevantes que puedan aplicarse. El apalancamiento es una práctica ofrecida por muchos brokers que permite operar en el corto plazo con un capital menor al valor total de la operación, utilizando crédito para cubrir la diferencia. Esto permite al inversor invertir con una parte del precio total de los valores, sin desembolsar la cantidad completa. Cuanto mayor sea el monto prestado en relación con el capital propio utilizado, mayor será el apalancamiento de la operación. Si la inversión tiene éxito, el inversor obtendrá una rentabilidad alta en comparación con el capital propio invertido, lo que le permitirá devolver el dinero prestado y pagar los intereses. Sin embargo, si la operación no va bien, el inversor podría perder el capital propio invertido y además enfrentarse a una deuda pendiente significativa. En resumen, el apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener mayores beneficios, pero también implica mayores pérdidas. Las operaciones con apalancamiento son altamente riesgosas y, por lo tanto, solo son adecuadas para inversores con amplia experiencia en los mercados financieros y que sean conscientes de los riesgos involucrados. Se desaconseja realizar operaciones apalancadas para inversores minoristas sin un gran conocimiento, experiencia y capacidad para asumir pérdidas. Para transmitir órdenes de compra y venta de valores, existen diferentes canales disponibles. En persona, puedes acudir a la oficina del intermediario financiero y firmar una orden en la que se especifican los términos de la operación. Por teléfono, puedes comunicarte con el intermediario a través de un servicio telefónico, que puede requerir una identificación segura del ordenante mediante un sistema de claves o autenticación. Por medios electrónicos, la mayoría de los brokers ofrecen plataformas en línea donde puedes enviar y gestionar tus órdenes. Este canal es popular debido a su comodidad y flexibilidad. Con un software y un dispositivo como un ordenador o dispositivo móvil, puedes operar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los costos asociados a este canal suelen ser más bajos. Además, las plataformas en línea suelen ofrecer herramientas y recursos para ayudarte en la toma de decisiones de inversión, como cotizaciones en tiempo real, gráficos, comparativas de valores, establecimiento de objetivos y alarmas, ratios financieros, simulaciones y tutoriales de formación. Cada canal tiene sus ventajas y consideraciones, y puedes elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades y preferencias. Es importante seguir las instrucciones y los procedimientos establecidos por el intermediario al transmitir tus órdenes para asegurarte de que se ejecuten correctamente. Al operar en plataformas en línea, es importante tener en cuenta los riesgos de ciberseguridad y tomar precauciones adecuadas. Aunque las entidades autorizadas deben garantizar la seguridad y confidencialidad de las transacciones, es necesario salvaguardar los datos personales y seguir prácticas de seguridad como utilizar contraseñas robustas, no compartirlas con terceros, operar sólo a través de conexiones seguras, evitar enlaces sospechosos de correo electrónico, phishing, entre otros. En cuanto a la transmisión y tipos de órdenes, una vez que el intermediario verifica e introduce la orden en el mercado, se activa un proceso de ejecución y confirmación rápido. La mayoría de las negociaciones en el mercado bursátil español se realizan a través del sistema de interconexión bursátil español SIBE, que conecta las bolsas españolas. La información sobre las negociaciones y los precios se difunde automáticamente en tiempo real. Cuando se introduce una orden, el sistema informático busca una contrapartida, es decir, una orden opuesta de venta o compra. Dependiendo del tipo y las condiciones de la orden, así como de la situación del mercado, pueden ocurrir diferentes escenarios, la orden se ejecuta de forma instantánea, la orden queda en espera en el libro de órdenes para encontrar una contrapartida, o no es posible introducir la orden en ese momento. Es importante comprender los diferentes tipos de órdenes y sus condiciones específicas al operar en el mercado, para asegurarse de que las órdenes se ejecuten según tus objetivos y preferencias. En el ámbito de las órdenes de compra y venta, los tipos más comunes para los inversores particulares son Órdenes limitadas, establecen un precio máximo para la compra o un precio mínimo para la venta. La orden se ejecutará sólo si el precio alcanza el límite establecido o mejor. Si no hay contrapartida suficiente, la orden se mantendrá en espera en el libro de órdenes. Órdenes de mercado, no se especifica un límite de precio, y la orden se ejecutará al mejor precio ofrecido en el momento en que se introduzca la orden. Existe el riesgo de no poder controlar el precio de ejecución, ya que se negocia al mejor precio disponible en ese momento. Órdenes por lo mejor, se introducen sin precio y se negocian al mejor precio de contrapartida disponible en el momento de la introducción. Si no hay suficiente volumen al mejor precio, la parte restante de la orden se limitará a ese precio y no se ejecutará a precios menos favorables. Después de realizar una operación, se lleva a cabo el proceso de liquidación y compensación, que implica el intercambio de valores y efectivo. En España, Iberclear es la entidad encargada de realizar la liquidación y compensación de las operaciones bursátiles. Dos días después de la fecha de negociación de más dos, se registra el cambio de titularidad de los valores como resultado de la compra-venta. Es importante comprender los diferentes tipos de órdenes y el proceso de liquidación y compensación para operar de manera efectiva en el mercado y asegurarse de que las transacciones se realicen correctamente. A la hora de tomar decisiones de compra y venta de acciones, es importante tener en cuenta varios aspectos. Selección de acciones, existen numerosas empresas cotizadas en bolsa, desde grandes compañías establecidas hasta startups con productos innovadores. Seleccionar las acciones en las que invertir puede resultar desafiante. Algunas preguntas a considerar son ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir y cómo puedo reducirlo? ¿La empresa paga dividendos y con qué frecuencia? ¿La empresa tiene buenas perspectivas de crecimiento y beneficios? ¿Has consultado y analizado la información financiera y no financiera de la empresa? ¿Qué circunstancias podrían hacer que el precio de las acciones aumente? Evaluación de riesgos y reducción, es esencial comprender los riesgos asociados a la inversión y cómo mitigarlos. Esto puede incluir diversificar la cartera, invertir en diferentes sectores o buscar acciones con una mayor estabilidad. Análisis de información financiera y no financiera, es importante investigar y analizar la información disponible sobre la empresa, como informes financieros, noticias del mercado, perspectivas de la industria y otros factores relevantes que puedan afectar al desempeño de la empresa. Consideraciones personales Antes de invertir, debes tener en cuenta tu horizonte temporal, necesidades financieras, tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Cada inversor tiene circunstancias y metas individuales, por lo que es importante asegurarse de que la inversión se ajuste a dichos objetivos. Costos y comisiones En resumen, tomar decisiones de compra y venta de acciones requiere un análisis cuidadoso de diversos factores, incluyendo el perfil de inversor, la investigación de la empresa, la evaluación de riesgos y la alineación con los objetivos financieros personales. Nunca es recomendable invertir sin comprender plenamente los riesgos y características de la operación. La diversificación es una estrategia de inversión importante que se basa en la idea de distribuir el dinero entre diferentes inversiones en lugar de concentrarlo en un solo activo o tipo de activo. La falta de diversificación, también conocida como riesgo de concentración, puede aumentar la posibilidad de sufrir pérdidas significativas si el rendimiento de ese activo específico o sector se ve afectado negativamente. Diversificar la cartera implica invertir en una variedad de activos con diferentes perfiles de riesgo y rentabilidad potencial. Al hacerlo, las pérdidas que puedan ocurrir en algunas inversiones podrían compensarse con las ganancias en otras, reduciendo así el riesgo global de la cartera. La diversificación puede lograrse de varias formas. Invertir en diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, materias primas, etc. Distribuir las inversiones en diferentes sectores de la economía, como industria, servicios, tecnología, energía, etc. Invertir en diferentes zonas geográficas o mercados internacionales. Considerar activos con diferentes niveles de riesgo, desde inversiones más seguras y estables hasta inversiones más arriesgadas con mayor potencial de crecimiento. Al diversificar, se busca reducir el riesgo de pérdida total y mejorar las posibilidades de obtener rendimientos consistentes a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diversificación no garantiza ganancias ni protege completamente contra las pérdidas, ya que todos los activos y mercados están sujetos a fluctuaciones y riesgos inherentes. En resumen, la diversificación es una estrategia fundamental para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de rendimiento en una cartera de inversiones. Al distribuir el dinero entre diferentes activos, sectores y regiones, se busca mitigar el impacto de eventos negativos y aprovechar las oportunidades de crecimiento en diferentes áreas del mercado. En el análisis bursátil, los analistas utilizan diferentes métodos para intentar predecir el comportamiento del precio de las acciones y ayudar en la toma de decisiones de inversión. Dos métodos comunes son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se basa en la idea de que la evolución de los precios en los mercados está determinada por la situación intrínseca de las empresas y de la economía en general. Se realiza una valoración de las compañías utilizando información económico-financiera disponible, como cuentas anuales, noticias, perspectivas del sector y datos macroeconómicos. A través del análisis del entorno y el uso de ratios clave, se intenta calcular el valor teórico de una acción y compararlo con su valor de mercado para determinar si el precio de las acciones está sobrevalorado o infravalorado. Por otro lado, el análisis técnico se enfoca en el estudio de gráficas y patrones de precios pasados. No se consideran los datos internos de las empresas ni los indicadores macroeconómicos generales. Se utilizan gráficas para identificar patrones de comportamiento que puedan ayudar a predecir la evolución futura de los precios. Con esta información, se busca determinar el mejor momento para comprar o vender una acción específica. Es importante tener en cuenta que nadie puede predecir con certeza lo que sucederá en los mercados. No existen fórmulas exactas ni estrategias infalibles. Incluso los profesionales con experiencia y estudios en bolsa pueden cometer errores. Por lo tanto, es necesario tener precaución y reconocer que la inversión en bolsa conlleva riesgos inherentes. Si estás interesado en obtener más información sobre el análisis fundamental y técnico, te recomendaría buscar fuentes adicionales que profundicen en estos métodos. Es importante educarse y entender los conceptos básicos antes de tomar decisiones de inversión. Los fondos cotizados, también conocidos como ETF, Exchange Traded Funds, son una alternativa a la inversión en acciones individuales. Estos fondos funcionan como una combinación de fondos de inversión y acciones cotizadas. Su objetivo es reproducir el comportamiento de un índice determinado. Por ejemplo, un ETF que sigue el índice IBEX 35 invertirá en acciones de las mismas empresas que componen ese índice y en las mismas proporciones. De esta manera, la rentabilidad del ETF reflejará la rentabilidad del índice. Las participaciones de los fondos cotizados se negocian en bolsa, al igual que las acciones, lo que ofrece ventajas en términos de liquidez, transparencia e inmediatez. Una de las principales ventajas para los inversores particulares es la diversificación. Los ETF permiten participar en la evolución de los principales mercados sin necesidad de invertir en cada uno de los valores individuales que componen los índices de referencia. Además de la posible obtención de rentabilidad a través de plusvalías, los participantes en ETF también tienen la posibilidad de recibir dividendos, algo que suele ser prácticamente inexistente en los fondos de inversión tradicionales. Al invertir en ETF, se deben tener en cuenta los gastos asociados a la administración y custodia de las participaciones, aunque generalmente son más bajos que los de los fondos de inversión tradicionales. Además, dado que las transacciones de compra y venta de participaciones se realizan en bolsa, el inversor debe asumir las comisiones establecidas por el intermediario, así como los corretajes y cánones de bolsa correspondientes. Es importante tener en cuenta estos costos y considerarlos al tomar decisiones de inversión en ETF. Cada inversor debe evaluar su situación financiera y objetivos antes de decidir si los ETF son adecuados para su estrategia de inversión. Al tomar decisiones de inversión, es importante tener en cuenta los sesgos cognitivos, es decir, los errores sistemáticos en nuestro pensamiento que pueden influir en nuestras decisiones. Uno de los sesgos más relevantes en la toma de decisiones de inversión es el sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad se refiere a nuestra tendencia a sobrevalorar las opiniones de ciertas personas sólo por el hecho de ser reconocidas o consideradas expertas en un campo determinado. Si bien es lógico dar peso a las opiniones de expertos que tienen conocimientos especializados en un tema específico, este sesgo se produce cuando sobrevaloramos sus opiniones en áreas que están fuera de su campo de especialización. Por ejemplo, una celebridad del cine puede ser una buena actriz, pero esto no implica que debamos valorar más su opinión sobre política o seguir sus consejos de inversión. Es importante tener cuidado con el marketing de influencers y los testimonios de personas famosas en el ámbito de la inversión. Algunos influencers financieros ofrecen información y sugerencias sobre inversión a través de plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y sitios web. Sin embargo, también pueden promover servicios de formación, cursos o reuniones relacionados con la inversión para su comunidad de seguidores. En algunos casos, estos influencers recomiendan a sus seguidores convertirse en clientes de ciertas empresas de servicios de inversión, a menudo a través de programas de afiliados. Es fundamental informarse y conocer los sesgos que pueden afectar nuestro proceso de toma de decisiones. Nadie está exento de ellos. Para obtener más información, se recomienda consultar guías y recursos sobre psicología económica para inversores y los principales sesgos de inversor. Al tomar decisiones de inversión, es crucial aprender a pensar de manera independiente y analizar la información de forma crítica. No se deben tomar decisiones de inversión basándose únicamente en recomendaciones de celebridades o influencers. Después de realizar una inversión, es importante dedicar tiempo y atención al seguimiento de la misma. Si bien no es necesario estar constantemente pendiente de las cotizaciones bursátiles, hay otros aspectos que debes vigilar como accionista responsable. En primer lugar, es importante estar al tanto de las perspectivas y evolución del negocio en el que has invertido. Esto implica seguir de cerca los informes financieros y noticias relacionadas con la empresa. Debes estar informado sobre cualquier cambio en la estructura de capital de la compañía, su política de dividendos y cualquier operación societaria que pueda afectar tu inversión. Las compañías cotizadas tienen la obligación de comunicar al mercado y a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, cualquier información relevante que pueda influir en el valor de sus acciones. Por lo tanto, es recomendable visitar la sección de Información para accionistas e inversores en la página web de la empresa, donde se publicará dicha información. En cuanto al rendimiento de tus inversiones, es importante seguir su evolución y asegurarte de que se ajusta a tus expectativas. También debes evaluar si tu intermediario o broker está cumpliendo con sus obligaciones y proporcionando la información necesaria para dar seguimiento a tus inversiones. Recuerda que las revalorizaciones o desvalorizaciones de los títulos representan ganancias o pérdidas no realizadas, ya que sólo se materializan cuando vendes los títulos, ganancia o pérdida realizada. Es recomendable realizar un seguimiento regular de tus inversiones y evaluar su desempeño en función de tus objetivos y expectativas. Si tienes dudas o necesitas asesoramiento, puedes recurrir a profesionales especializados en el campo de las inversiones. La política de remuneración de una compañía es el conjunto de decisiones y estrategias que determinan cómo se retribuirá a los accionistas. Aunque la forma más común de remuneración es a través del reparto de dividendos en efectivo, las empresas también pueden utilizar otras formas de retribución. Las reservas de la empresa pueden ser utilizadas para remunerar a los accionistas mediante pagos en efectivo o a través de ampliaciones de capital. En el caso de ampliaciones de capital, la empresa emite nuevas acciones total o parcialmente liberadas y otorga derechos de suscripción gratuitos a sus accionistas. El Consejo de Administración de la compañía es el órgano encargado de proponer la política de retribución al accionista, definiendo la estrategia de dividendos y otros pagos, incluyendo la cuantía y las fechas de los pagos. Esta propuesta debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas. La mayoría de las retribuciones repartidas por las empresas son dividendos ordinarios, que son pagos regulares en efectivo. Por otro lado, los dividendos extraordinarios son pagos que no se espera que se mantengan en el tiempo. Sin embargo, cada vez es más común que las empresas utilicen otras formas de remuneración. Estas pueden incluir pagos extraordinarios como devoluciones de capital o reservas, así como la opción de recibir acciones o derechos de suscripción de nuevos títulos de la compañía. En algunos casos, estas fórmulas pueden requerir ampliaciones de capital. Es importante que como inversor y accionista de una compañía cotizada, te informes adecuadamente sobre cuál es su política de remuneración. Esto te permitirá entender cómo y cuándo podrías recibir retribuciones por tu inversión en forma de dividendos u otras formas de pago. Esta información suele estar disponible en los informes financieros y en la página web de la compañía. Además de los aspectos mencionados anteriormente, hay otros elementos que debes vigilar en relación a tus inversiones. Cambios en tu perfil de inversor Si experimentas cambios en tu situación personal o financiera, como un cambio en tus objetivos de inversión, horizonte temporal o capacidad de asumir riesgos, es importante reevaluar tu cartera y realizar ajustes necesarios para que sigas siendo coherente con tus nuevas circunstancias. Cambios en los mercados Los mercados financieros son volátiles y están sujetos a cambios constantes. Movimientos normales del mercado no requieren necesariamente modificaciones en tus inversiones, pero situaciones como cambios en los tipos de interés, recesiones económicas, cambios relevantes en un sector de actividad o cambios políticos pueden justificar la necesidad de realizar ajustes en tu cartera. Desequilibrio de tu cartera Los diferentes productos financieros que componen tu cartera pueden tener rendimientos diferentes. Algunos pueden experimentar mayores revalorizaciones que otros e incluso puedes enfrentar pérdidas en algunos casos. Es importante revisar regularmente tu cartera y los rendimientos de tus inversiones para asegurarte de que siguen alineados con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión. Si es necesario, realiza los ajustes pertinentes para mantener el equilibrio adecuado. Es recomendable revisar y evaluar tu cartera de inversión de forma periódica, teniendo en cuenta estos aspectos y cualquier otro factor relevante que pueda afectar tus inversiones. Siempre que sea necesario, busca asesoramiento profesional para tomar decisiones informadas y asegurarte de que tu cartera se ajuste a tus necesidades y circunstancias cambiantes. Los chiringuitos financieros son entidades que operan ilegalmente ofreciendo servicios de inversión sin la autorización correspondiente. Utilizan canales comerciales similares a los de las entidades legítimas, como teléfono, correo electrónico, páginas web y redes sociales, pero su objetivo es estafar y apropiarse del capital de sus víctimas. Para evitar caer en fraudes y estafas financieras, es importante estar atento y seguir estas prácticas de seguridad. Verificar la autorización, antes de invertir o contratar servicios de inversión, verifica si la entidad está autorizada y registrada en la CNMV o el organismo supervisor correspondiente en tu país. No confíes en entidades desconocidas hasta que hayas comprobado su autorización. Cuidado con las ofertas inesperadas, rechaza ofertas que lleguen de forma inesperada, especialmente si provienen de entidades no autorizadas. No proporciones información personal o financiera a través de enlaces en correos electrónicos o sitios web no verificados. Comprueba los datos de la entidad, verifica la denominación social, marca comercial, sede, direcciones postales, dominio y dirección web, así como el número de registro en el organismo supervisor. No te fíes de entidades que utilicen elementos identificativos similares a empresas autorizadas para confundir a los inversores. Consulta la página web de la CNMV, para verificar la autenticidad de una entidad y su autorización, accede a la página web oficial de la CNMV o el organismo supervisor correspondiente y busca la entidad en su registro oficial. No confíes en enlaces externos o correos electrónicos sospechosos. Desconfía de promesas excesivas, si te prometen altos rendimientos garantizados o beneficios extraordinarios en poco tiempo y con poco riesgo, es probable que sea una estafa. Recuerda que las inversiones conllevan riesgos y los retornos son proporcionales al riesgo asumido. Si tienes dudas o sospechas de que estás frente a un chiringuito financiero o una posible estafa, puedes contactar con la CNMV u otros organismos supervisores para obtener información y asesoramiento. Recuerda que la educación financiera y la cautela son fundamentales para protegerte de fraudes y estafas de inversión. Si te ha gustado nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras próximas guías financieras. Gracias por unirte a esta comunidad de inversores inteligentes.